¡Hola, Manu! ¡Ay, Mario Carrero! ¡Bienvenidos a los dos! Bueno, muchas gracias. ¡Qué lujo que nos damos! ¡Che! ¡Qué lujo que nos damos! No te vayas a poner los guantes, ¿eh? No, no, no. No, no te vayas a poner los guantes y a vos si te vas a poner... Nunca lo había visto así de frente. ¡Eh, bravo! Ah, claro, porque siempre tocan para allá. Claro, siempre estamos así. 40 años... Y ahora me doy cuenta. Mirá vos. Y es por eso que hacen el 2 y el 3. ¿Quién va al 2 y quién va al 3? Digo... ¿O van los dos días juntos? Vamos a ir los dos, los dos, los dos días. No, y ahí vamos a cantar... De frente. Como cantamos habitualmente. Esto no lo hago más. No. ¿Quién es sentarse acá y decir que nosotros nos sentamos ahí no tenemos problemas? 40 años ya, qué bárbaro. 42 ya. 42. 40 años fue, digamos, lo que generó el material discográfico que se va a presentar. Lo tenemos acá, Mirá. Una serie de... Divino. Lo tenemos acá. ...es filmaciones y todo tipo de billutería. De acuerdo a la... Según dicen los compañeros... Dice la leyenda. Dicen que es inédito la edición de un disco o una cajita con 4 discos sobre un tópico solo, ¿no? Es el show de los 40 años donde nosotros presentamos una canción prácticamente por año. Fue lo que se hizo en el Teatro de Verano hace dos años. Acá están los... Y ahora, además, también hay imagen, ¿no? Son videos. O sea, son 4 CDs. ¿Y cómo va a ser el espectáculo en el Sodre? No va a ser las 40 canciones. No. Vaya tranquilo que son menos. Y van a ir varias partes, ¿no? Algunas canciones realmente como fueron grabadas en su primera versión. Que viste que generalmente uno recuerda siempre la primera versión. Claro. Después el artista hace otra y cree mejorarla en muchos aspectos. Pero ya si la primera, bueno, es la primera, ¿no? Y después vamos a hacer algunas también de otros tiempos, pero con arreglos diferentes, probablemente un poco más adictados a lo que estamos haciendo hoy. Y siempre presentamos algún material nuevo, inédito, ¿no? O sea, que no van a ser tantas, van a ser más comprimidos. O sea, la gente lo tiene que llevarse a armadoncitos, como les pasó en el Teatro de Verano. ¿Ya se conocen de memoria o hay alguna sorpresa siempre entre ustedes? Ah, siempre hay. No sería muy aburrido. Ah, siempre hay. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sobre todo en las letras. Porque hay cambios en el momento. A veces en algún recital cambiamos alguna letra y eso... Cuando estás solo no pasa nada, pero en vivo complica. Claro, sí, sí, porque uno va... Uno corta por petaña y el otro 195, va al buceo. Sí, claro. Por ejemplo, y nos pasó alguna vez, que realmente es catastrófico. En el Zumba que Zumba nos hemos olvidado de la letra. No te puedo creer. Porque él se... El Zumba que Zumba, cuando nosotros la empezamos a ensayar, ninguno se aprendió todo el texto. Nos repartimos esto tuyo, esto mío, esto tuyo, esto mío. Y eso cantamos. O sea que, en los primeros tiempos, yo no tenía ni idea de lo que... De lo que decías. Obvio, lo conocía, pero no como para... Sí, sí, sí. Entonces, en donde alguien cambia el pie final, el pie final, el que viene atrás, queda desconcertado. Y hay un gesto, un movimiento, hay algo que alerta al otro. No, 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 hay de todo, hay de todo. La gente no se tiene que enterar. Claro. Y eso es la magia. Seguro, seguro. El escenario siempre es un mundo, ¿no? Pasa de todo, ¿no? Pasa de todo. Siempre me acuerdo de una anécdota que no es nuestra, pero es de Lugo Fatoruzo. Un recital, estábamos en Brasil, y él tocaba con Chico Huarque. Y en un momento, para todos los músicos, lo dejan Hugo tocando. Y cuando terminó, le preguntamos, ¿qué pasó? ¿Sabés qué pasó? Yo estaba tocando, y una arañita empezó a caminar por el teclado. Entonces, donde ya pisaba, yo no tocaba. ¡No! ¡Qué sabonísimo! No, cosas así. ¡Qué sabonísimo! La gente disfrutaba del solo del otro. Y los otros pararon para que hiciera el solo, porque claro, se fue para todo. Bueno, el Lugo es infernal. El Lugo estaba en Brasil, y estaba en un canal, creo, donde estaba Yusha. En la época de Yusha, era la compañera de Pelé. Entonces, Lugo que entra, y Pelé que sale, o al revés, y Lugo traía un papel en la mano. Había hecho una pelotita así, entonces lo deja caer, cuando cae lo toca así, y se la pasa entre los pies a Pelé. Se le hizo un cañito a Pelé saliendo del canal ahí, y le dijo, Fatoru, Uruguay. ¡Qué gracia! ¿Qué te puedo creer? ¡Qué brutal! Bueno, así como esas 800.000 anécdotas, ¿no? En estos 42 años ya. Bueno, una vez nos pasó, en el 86 fuimos la primera vez a Australia. Que era todo una incógnita, porque nosotros primero habíamos surgido como dúo en una época en que la mayoría de los uruguayos que están en Australia no los conocían. O sea, generalmente la inmigración hacia Australia fue por el 71, 72, por ahí. Nosotros arrancamos en el 77. Entonces ya era una incógnita eso. Entonces se arma todo. Nosotros llegamos, aparte, primera vez a Australia, el país de los canguros y todas esas cosas. Y llegamos y cuando hacemos todo el trámite de bajada y todo, y desembocamos en el hall del aeropuerto para ya entrar al país, había banderas uruguayas así, carteles y cosas, y un infierno de gente gritando. Y resulta que en el mismo día, por el mismo lugar, en un vuelo a la misma hora, llegaba Michael Jackson. Entonces estaban los uruguayos que nos habían venido a buscar a nosotros, con todas las banderas y todo, pero onda aquella cosa de Chaplin. Atrás, todo el mundo, que estaba esperando a Michael Jackson. Entonces por un momento nos sentimos... Claro, obvio. Michael Jackson. Michael Jackson. Después volvimos a la realidad. Ay, qué divino. Qué tremendo, qué tremendo. Cuánta historia. A mí me gustaría escuchar alguna cosita cortita. ¿Qué puede ser? Bueno, cortita... No, 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 de esa de dos días, ¿no? Sí. No, 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 no. Pero cortita... Este... ¿Me da permiso para acompañarlo? Sí, señor. Háganle cuenta que está en su casa. Santa Marta era una villa de Malbón y Rosales. La gente se saludaba y había noches de retretas. La gente se saludaba y había noches de retretas. Las ventanas no tenían rejas y nadie pasaba, se rojo a la puerta y en los mediodías la ciudad descierta y pitaba largas, tertulias y siestas. No había velorio, casamiento, yerra, que no fuera duelo nacional o fiesta en aquel lugar. Santa Marta tenía domingo de asados y vino de rueda de amigos. El norte de truco, guitarra y canto de tarde de invierno, frutando y mateando. La gente tenía más tiempo y podía compartir las cosas simples de la vida de aquella ciudad. El progreso poco a poco fue cambiando a Santa Marta. La televisión por cable, el acceso a la internet. La gente se fue olvidando de sus cosas cotidianas. Ahora habla en otro idioma y vive en otro lugar. Santa Marta juega al primer mundo gracias a los shopping y a las hamburguesas. La comida rápida, la comida rápida, la moda inglés, se festeja, jajalo, vaya sorpresa. Pero nadie sale sin cerrar la puerta, sálvese quien pueda, se acabó la fiesta, la siesta y la paz. Santa Marta ahora está inundada de música, dais, de tiendas extrañas, de quintas y campos. Nadie planta nada, todo viene hecho y hay papa importada. Se persiguen cosas que a nadie interesa, pero todo el pueblo pierde la cabeza. Santa Marta está informada. Santa Marta está informada. Santa Marta está informada. Y aunque malo mantenerse aislado, cuando todo el mundo está tan conectado, si el diablo gobierna hay que tener cuidado, la cultura nunca puede estar de lado. No todo está en venta, no todo es mercado, árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal. Y aunque malo mantenerse aislado, cuando todo el mundo está tan conectado, si el diablo gobierna hay que tener cuidado, la cultura nunca puede estar de lado. No todo está en venta, no todo es mercado, árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal. Y aunque malo mantenerse aislado, cuando todo el mundo está tan conectado, si el diablo gobierna hay que tener cuidado, la cultura nunca puede estar de lado. No todo está en venta, no todo es mercado, árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal. ¡Qué lindo! 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 Dos y tres, la verdad. Dos y tres de agosto en el Sodre. En el Sodre, los esperamos a todos, así se compran en el dijito. Va a ser un regalito precioso, fíjate que tiene cajita, todo. Una cintita, ¿no? ¿Algún invitado también va a haber? Primeras diez personas, diez personas que compran entradas, diez personas, sí, se sortean un fin de semana con la hermano A. ¡Opa! ¡Muy bien! ¡Compro, compro! Bueno, un placer de tenerla, Laura, un arruinado. ¡No siento! ¡Perdona la hermano! ¿Qué mandó? ¿Qué mandó? ¿Sabés lo que hace Carrero? ¿Qué hace? Se pelea con la gente en el tráfico y le dice cualquier cosa. ¡No! 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 ¡Abiértolos a los conductores porque me hace eso! ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! ¡Te lo juro que se mueve a la hermano A. ¡Qué maravilla! Bueno, nos lo despedimos con un fuerte aplauso. ¡Con un aplauso, señores! ¡Lo empiezan, señores! ¡Vamos! ¡Listo, listo, listo! ¡Nos vemos! Nos despedimos hasta el lunes. ¡Hasta el lunes! ¡Y mañana juega a Uruguay! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos arriba! ¡Nos vemos! ¡Hasta el lunes! ¡Hasta el lunes!